Lo había entrenado mucho, estábamos en un momento complicado, quería tomar esa responsabilidad, más que, bueno, era un momento complicado que estábamos viviendo en ese momento y, bueno, gracias a Dios se salió bien. Era un momento, pues la gente también no estaba apoyando mucho afuera, al contrario, estaba gritando cosas que a nosotros no nos hacían sentir con esa seguridad que tenemos de estar dentro de la cancha y nos estaba poniendo un poco más ansiosos y en ese momento eso no lo necesitábamos. Entonces vino, creo, justo, yo creo que me quedo ahí y, bueno, quise asumir la responsabilidad de patearlo y, bueno, gracias a Dios sirvió para ayudar al equipo y dar un poco más de tranquilidad. Tenía prometido regalar una camiseta a una persona ahí que, una señorita que trajo un cartel el partido pasado y no se le pudo dar, pero al último le decía, no, un mensaje nada más que en momentos complicados que no se tiene que gritar de esa forma, al contrario, se tiene que calentar. Cuando nosotros no estemos bien dentro de la cancha, la gente tiene que hacer su trabajo afuera, pienso yo en mi manera de ver así y para que nos ayude, no poner al equipo más ansioso, que eso no lleva a nada. Entonces, bueno, este equipo yo creo, este grupo de jugadores le ha regalado mucha alegría a la gente, le dio una liga, una superliga, le llevó a una final de Sudamericana y yo creo que cuando el equipo no está tan bien se tiene que apoyar porque acá somos todos, juniors somos todos, no solamente somos nosotros, somos también la gente que viene que para nosotros es importantísimo y es vital, es vital. Entonces, yo creo que hasta el fin del campeonato se tiene que apoyar a este grupo, a este equipo. Después, bueno, sacarán sus conclusiones, cada uno sabrá lo que hizo bien, hizo mal o se tendrá que cambiar, pero hasta el final se tiene que apoyar. Y más este grupo de jugadores que siempre da la pelea, da la pelea y nosotros nunca nos van a dar por muertos, siempre nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón, aunque las cosas no estén saliendo tan bien y tan lindas como quieran.